¡Ey! ¿Qué dice la muchachada? Seguro que ya te cansaste de ese problema que dice que WhatsApp Plus se cierra solo, o tal vez no se cierra, pero ya tienes miedo de que se cierre un día y pierdas todos tus chats. Pero tranquilo, te traigo una nueva solución y una nueva versión para que soluciones este problema 100% seguro. Y es que todos sabemos que la última versión 17.57 es la última versión oficial de WhatsApp Plus de AlexMods, pero se crashea a veces, así que mientras sale la nueva versión 17.60 que sale esta semana, sí o sí, tal vez mañana, por eso te recuerdo que te suscribas para que no te pierdas las noticias y veas el video apenas salga. Y como te decía, mientras llega el día en que salga la nueva versión, te traigo la solución y también una nueva versión que es 100% estable y funcional y además es 100% compatible con mis temas personalizados. Es mejor que la 17.55 y la 17.57, incluso tiene más opciones de privacidad y seguridad, así que vamos de una vez con el video. Pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita, porque te cuento que estaré regalando dinerito para navidad a algunos de mis suscriptores. Sí, dije dinerito. Así que estate atento que esta semana debo estar indicando cuándo será el sorteo y cómo es que lo voy a regalar. Pero bueno, vamos de una vez. Primero te aclaro que si no quieres instalar nada y quieres seguir usando la última versión oficial 17.57 o la 17.55, hay dos métodos sencillos para este problema. Primero te diría que reinicies el celular, pero ya hemos visto que eso no le funciona a casi nadie. Así que vamos a pasarnos directamente a los otros métodos que sí son realmente funcionales. Primero te voy a mostrar que yo tengo la versión 17.57 de forma completamente funcional, ya que estamos hoy martes 28 de noviembre y me corre correctamente. No hay ningún problema con esta versión. Pero si a ti no te funciona con la fecha actual, entonces vamos a tener que hacer un artificio rapidísimo y sencillo. Vamos a tener que entrar a los ajustes de tu celular. Y sí, esta parte ya la he explicado en un video anterior, ya que vamos a poner fecha y hora. Pero acá hay una diferencia muy importante. Cuando vayas a las opciones de configuración automática, si bien es cierto, primero la desactivamos y ahora vamos a cambiar de fecha. Lo importante aquí es que pongas dos o tres meses atrás. No te preocupes que es temporalmente. No pongas solamente una semana o dos semanas atrás porque puede que el error persista. Pon dos o tres meses para que te asegures que el cambio efectivamente funciona. Si ves que puedes usar esta versión, por ejemplo, en mi caso voy a escribir y vamos a ver que sí se envía a pesar de que la fecha esté cambiada. Lo importante aquí es que una vez que cambies de fecha con dos o tres meses atrás, uses un momento tu celular, usas tu WhatsApp unos momentos y luego de que ya usaste y veas que se envía con normalidad. Ahora sí, vamos a tener que regresar nuevamente a los ajustes del celular y vamos a poner ahora configuración automática para que la fecha y hora se restablezcan a la fecha y hora actual. Y una vez que ya está restablecida la fecha y hora, vamos a regresar a nuestro WhatsApp y vamos a poder verificar que funciona correctamente y con la fecha y hora actual. Pero si en tu caso, al momento de regresar a la fecha actual, en este caso 28 de noviembre, ves que nuevamente se crashea tu WhatsApp y te sale la pantalla indicando que ha ocurrido un error, pues vamos con la segunda opción. Vamos a entrar al sabroso Google y escribimos José Matsu. Una vez dentro, entramos a la opción de descargar WhatsApp Plus última versión y vamos a bajar al botón naranja, aunque ya sabes que abajo están todos mis temas personalizados divididos por categoría y para que los descargues de un solo clic. Pero lo que nos interesa aquí es regresar a la versión 17.55. Para eso vamos a hacer clic sobre este botoncito naranja y vamos a ver las últimas versiones, en especial la anterior, la 17.55 del Xmod. Y te recuerdo que a pesar de que hay varias versiones de WhatsApp, luego te voy a mostrar cómo tener una versión que no es oficial, pero es 100% compatible. Te advierto que aquí, donde ves las opciones de WhatsApp oficiales, la 17.55 está para descargar directamente desde Mediafire, mientras que la 17.57 la he colocado para que la descargues desde Mega. En este caso, para descargar desde Mega, tenemos que dirigirnos aquí a la parte de arriba, donde están los tres puntitos y hacemos clic en descargar. Pero esto es para que tú escojas cuál de las dos versiones te va mejor. Sin embargo, si quieres que tu WhatsApp funcione 100% seguro, vamos con el último y más efectivo método. Y eso es descargando la nueva versión oficial de WhatsApp Plus estilo iPhone de Fowat. Es el mismo WhatsApp Plus, pero actualizado y compatible con todos mis temas personalizados. Yo y algunos suscriptores ya la hemos estado probando y funciona de maravilla. Y si quieres descargarla, te dejo aquí el video para que lo vayas a ver. Salió hace dos días y es tan sencillo de instalar como el WhatsApp Plus de AlexMods. Espero que te sirva y recuerda que esta semana ya sale el WhatsApp Plus 17.60. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te lo pierdas.